Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a su canal, en esta ocasión les vamos a mostrar como pintar unas zapatillas, zapatillas de bailarina si las conozco yo, bueno pues espero me acompañen y comenzamos Bueno pues vamos a pintar estas zapatillas, las conozco como zapatillas de bailarina me permite por favor, me permítame, vamos a poner una bolita para no manchar sus pies a ver por favor Ahí estamos, el primero Bueno pues en nuestro siguiente paso vamos a limpiarlo con nuestra estopa y lo que va a hacer nuestro solvente que es tiner y gasolina pues para desmanchar los residuos que tiene Pues vean ustedes, ahí rápidamente vemos como quitamos la suciedad de nuestra zapatilla Gracias nuevamente por darnos la confianza de traernos sus calzados, zapatillas, motas de todo tipo de colores Pues aquí estamos para renovar Gracias a todas las personas que están comentando, compartiendo nuestros videos Bueno pues entonces vamos a ponerle el color, el descolor ostión Siempre les he recomendado usar brochas de cerdas muy muy finas Para que no se raye a la hora de pasar o no detemos residuos de exceso de pintura Bueno pues aquí está nuestra pintura en la cual le vamos a pasar con esta brocha de cerdas muy finas Entonces lo que le vamos a pasar a cerdas solamente va a ser así de esta manera Si nos pasamos a la suela no importa porque la vamos a limpiar Gracias a todos Bueno pues ya tenemos nuestra primera pasada, le vamos a dar de dos a tres pasadas, dependiendo como nos vaya quedando el color, si ya la primera o la segunda nos queda uniforme pues ya no es necesario poner de dos a tres pasadas, aquí se me manchó el color, bueno si se puede ver ya no es, perdón ostión, ya lo vemos así como algo amarillo, bueno pues es que mi brocha tenía color miel y por eso es que se manchó un poquito, pero bueno entonces vamos a limpiar nuestra brochita. Un error, ok, bueno entonces seguimos aplicando nuestro color, recuerden pues siempre mantener entintados sus zapatos, zapatillas, pues para que le de más larga vida y eso también lo pueden hacer en casa, no es muy difícil. ¿Qué tal? Bueno pues como se pueden dar cuenta rápidamente nuestra, nuestros zapatos cubren, perdón, nuestra pintura cubre a la zapatilla, entonces solo vamos a dejar a que seque, antes vamos a pasar a limpiar la suela o cerco como lo tenemos en otros países, gracias por tomarse su tiempo y comentarnos, por preguntarnos, recuerden que este conmato pues está para apoyar en cuestión de ilustrado de calzado. Gracias. 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 nuestra pintura como en este tipo de colores siempre me preguntan que si hay tinta bueno pues la verdad es que no pintas pintas no hay sino que tiene que ser pintura y estos productos los consiguen las peleterías donde compra producto para su calzado ahí los pueden encontrar cualquier color por ahí hicimos un vídeo en el cual les enseñamos donde compramos nuestro material que es en una peletería de aquí de tener pan placentro bueno pues aquí le estamos dando con otra brochita mucho más fina la las cerdas y pues esto hace que a la primera nos quede no nos quede rayada la la zapatilla ah bueno pues ahí vemos que ya en dos pasadas nos ha quedado muy bien este es un poquito más tardado el secado en la pintura en tinta pues es mucho más rápido pero si deben tener un poquito de paciencia para este terminado para este secado si es un poquito más más lento también le pueden poner juego si gustan buenas tardes en esta pintura tenemos muchas ventajas en cuestión si está raspada la punta si está rayada esta pintura cobre muy bien la superficie dañada ah 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 Igual pasamos a limpiar nuestro cerco. Hemos obtenido ya nuestro color en nuestra zapatilla, las zapatillas de la larga, así las conocemos, y recuerden pues nuestra dirección está en Sor Juana Inés de la Cruz número... Frente al número 14, estamos de lunes a viernes, para los que nos están preguntando qué horarios tenemos, bueno pues aquí estamos de lunes a viernes, vamos a esperar a que seque un poquito más, le vamos a dar de unos 5 a 7 minutos máximo nomás, y regresamos para un retoque final. Bueno pues hemos rehusado para nuestra segunda capa de pintura, pues lo vemos que ya está seco, ya hemos obtenido el color deseado que nosotros nos trajeron en nuestras zapatillas. Solo vamos a darles un retoque, pues en la punta, en donde está un poquito más raspada. Entonces bien, como pudieron ver, de dos a tres pasadas ya tenemos el color y el terminado deseado de nuestra zapatilla. También por si se preguntan o nos preguntan que si no le ponemos brillo, bueno en este tipo de color, de ese tipo de pintura, no recomiendo ponerles brillo a la primera, si ustedes siguen gustando muy continuamente, de dos a tres pintadas a la semana, entonces sí pónganle brillo y si no... Perdón, a la primera pues tomamos un poco de tiempo ya que pues es nuestra pintura. Y luego pues para que tenga mejor agarro en nuestro zapato, pues si le damos más tiempo, ya después ponemos lo que es el brillo. Bueno, pues ahí ya tenemos nuestro terminado. No vamos a utilizar ningún otro solvente o algún brillo para terminar esa zapatilla, pues ya con eso ya es más que suficiente. Bueno, pues vemos que esto ya ha quedado, ya está seco. En nuestras primeras capas sí tenemos un secado mucho más lento. Pero ya una vez que tengamos nuestro primero, ya en la segunda ya es mucho más más rápido. A ver, pues me tengo que hacer un poquito para allá. Ahí está. Bueno, pues así es como hemos obtenido nuestro resultado. Esperemos pues les haga útil este video en casa, en taller o negocio. Sigan compartiendo nuestros videos. Bueno, pues muchísimas gracias por todas las personas que nos están comentando, que nos están preguntando sobre estos terminados. Así es como hemos obtenido nuestro resultado. La verdad es que es un resultado increíble, un resultado inesperado. Gracias para todas las personas que nos comentan, que comparten nuestros videos. Ahí está nuestro color ostión. En el cual pues estaba un poquito más atratado, nada más lo que es la punta. Así que... Hemos terminado con este resultado. Muchísimas gracias. Los esperamos en el próximo video. Saludos.